La doctora Cruz nos va a recordar la técnica de Lean. Buenos días. Sumarme al agradecimiento al doctor Calvo y al doctor Parrón por la invitación al curso. Se me ha encargado hablar de cuándo realizar una técnica de injerto impactado y contar lo que hay en la literatura al respecto. Como bien se ha comentado en esta jornada o en este último bloque, existen distintas opciones para tratar la cirugía de revisión por aflojamiento femoral que van desde los implantes todo cementado, que ya comentó el doctor Arguello en los malos resultados publicados en la literatura, y distintas opciones de fijación no cementada. También se ha comentado que el remodelado óseo puede ser diferente dependiendo del tipo de elección de implante que utilicemos para resolver estos problemas de aflojamiento aséptico, considerando el stock óseo y también el grosor, el material y el grosor del implante que vayamos a emplear. Por tanto, cuando planteamos una cirugía de revisión, especialmente si esta cirugía de revisión se va a hacer en un paciente joven, al igual que ocurre cuando planteamos una cirugía primaria, hay que intentar minimizar la pérdida ósea que ya tiene el paciente por el propio aflojamiento del implante y al mismo tiempo existen opciones en donde la cirugía de revisión permite restablecer la reserva ósea. Puede ser el injerto estructural y la técnica del injerto impactado. Para realizar correctamente la técnica de injerto impactado es muy importante conocer la biología del hueso, la biología de los injertos y desde luego realizar una muy buena técnica que ello hará que los resultados sean excelentes. En cuanto a las indicaciones, traigo estos dos artículos del simposio de los cirujanos de cadera y de rodilla en donde se puede ver que incluso cirujanos que no cementan usan cemento y que parece que el injerto impactado puede ser fácil de realizar. Entonces, las principales indicaciones del injerto impactado creemos que son en pacientes jóvenes, cirugía de revisión. En principio podría utilizarse en cualquier tipo de defecto femoral, sobre todo cuando no tenemos hueso esponjoso una vez extraído el implante, donde es difícil que entonces se pueda integrar un implante no cementado y luego en estos canales femorales anchos, donde puede ser necesario utilizar implantes de un grosor excesivo. También se ha descrito la aplicación de esta técnica en fracturas periprotésicas y en otras infecciones. La clasificación de Paprosky ya ha sido descrita. Aquí se pueden ver los cuatro grupos ya descritos anteriormente. Estos son algunos casos del hospital en un paciente de unos 60 años con un aflojamiento del vástago y un desgaste del polietileno con importante osteolisis a nivel acetabular que se resolvió con una técnica de injerto impactado en los dos lados, a nivel femoral y a nivel acetabular, y el resultado del paciente a los siete años. Es como una primaria el fémur. Estos son resultados a cinco años, a doce años, de pacientes del hospital tratados con técnica de injerto impactado. Y repito que si estos vástagos se aflojan, se rescatan como un nuevo primario. Existen indicaciones para colocar no el vástago estándar de Exeter, sino los vástagos largos, que serían por encima de los 200 milímetros. Serían las indicaciones cuando hay una importante pérdida de todo el hueso proximal y la zona media del fémur, que son los defectos del endoclínic de tipo 3 y 4. Importante es osteolisis en la punta del vástago, en donde es recomendable bypasear esta zona, en casos de que se haya producido una fractura o una perforación, o en casos en donde se ha realizado una osteotomía previa de Wagner. Este es un caso del hospital, una prótesis de Charlie larga. Salió afortunadamente el vástago junto con todo el manto de cemento. Quedó un canal femoral muy ancho y se rescató con una técnica de injerto impactado, realizando un vástago largo y el resultado siete años de seguimiento. Otro ejemplo, resuelto también con un vástago largo. Las contraindicaciones podrían ser relativas, pero no sería una técnica en principio indicada en pacientes de edad muy avanzada o con una fémur que pudiera estar radiado donde el proceso biológico de incorporación de los injertos podría estar cuestionado. Lo mismo cuando su situación no precisa, un paciente que no va a vivir mucho tiempo, un restablecimiento del estocosio y cuando el defecto del fémur proximal excede más de 10 centímetros. Especialmente si este defecto del fémur proximal afecta a la parte más lateral del fémur, donde, como en este caso, aunque se trata de una paciente joven de 65 años, probablemente una técnica de injerto impactado no sea la solución ya que es difícil restablecer la biología en la parte más lateral donde están anclados la musculatura adductora. No sería lo mismo si el defecto fuera a nivel medial donde se pueda adaptar mejor la malla. La técnica de injerto impactado también ha sido descrita para la utilización en el caso de fracturas. Esta es la serie de SIDIDIS en la que presenta los resultados de 144 fracturas periprotésicas, de las cuales 126 son de tipo Vancouver B2 y de ellas 106 tipo B2 y B3. SIDIDIS utiliza, separa a los pacientes en aquellos que ha utilizado un vástago largo o un vástago corto y cuando la impactación es buena o no tan buena. Y señala que el mayor porcentaje de consolidación es cuando se utiliza un vástago largo y cuando se utiliza la técnica de injerto impactado. Esta es otra serie que traigo en el sentido que no es del grupo de Exeter, también del manejo de fracturas periprotésicas en pérdida ósea importante asociado a injerto impactado. Como pueden ver, es una serie muy corta de siete fracturas porque son pacientes jóvenes y en todos los casos la fractura con sólido y se restableció el sustrato ósea. Estos son otro artículo publicado en el año 2014 de técnica de injerto impactado para resolver fracturas periprotésicas. Y también se han descrito series de la utilización de esta técnica en infecciones. Está la del grupo de Exeter, en el que señalan 53 casos tratados como un segundo tiempo de infección. Se consigue la erradicación de la infección en 49 pacientes y ellos señalan 30% con alguna radiolucencia, alguna radiolucencia. También sus conclusiones aportan que es una buena técnica para considerar el tratamiento de infecciones en pacientes jóvenes que además conseguimos restablecer el estocosio. Estos son otros artículos, ya no del grupo de Exeter. En el que también se utiliza la técnica de injertos impactados para infecciones y con buenos resultados en cuanto a las tasas de recurrencia de la infección. Nosotros publicamos los resultados del hospital en la técnica que llevamos haciendo desde hace muchos años. Son 81 pacientes con una edad media de 64 años y ahí pueden ver el tipo de defectos. Defectos de tipo endoclinic 2, 20 casos, 40 de tipo 3 y 21 de tipo 4. De estos casos, 8 eran casos de un segundo tiempo de una infección. En el artículo que ya está publicado hace más de 7 años, como pueden ver, la supervivencia libre de aflojamiento aséptico es del 98% y el problema más importante quizás fueron las fracturas. Traigo un caso del hospital de una infección. Una mujer de 68 años se hizo un recambio en dos tiempos y se reconstruyó con injerto impactado. En la cirugía revisión se produjo una fractura del fémur distal que hubo que sintetizar con una placa. Este es el resultado a los tres meses y este es el resultado a los dos años. O este otro caso de una mujer de 63 años, también con un aflojamiento séptico en el que se puede ver la colección. El primer tiempo de extracción del implante y la reconstrucción con injerto impactado a nivel femoral y a nivel acetabular. Y el resultado de la paciente a los dos años de seguimiento. Hasta la fecha, de los ocho casos que ya estaban publicados en la literatura en nuestro artículo del año 2011 y los últimos que se han hecho en los últimos ocho años, de los once casos que se utilizó como técnica de rescate en un segundo tiempo una infección, todos los pacientes hasta la fecha están libros de infección y solo un paciente presenta signos de aflojamiento del vástago. Cuando analizamos los resultados de la literatura de diferentes series, lo que más llama la atención en esta técnica quirúrgica es que las tasas libres de aflojamiento séptico son muy bajas, en torno al 95, 100% en las series más optimistas. Quizás las complicaciones son las fracturas o los riesgos de hundimiento. Esta es una serie en pacientes muy jóvenes, 46 años de seguimiento medio de años, seis re-revisiones, cuatro de ambos componentes y dos solamente de la cúpula. Y la supervivencia a los diez años por cualquier causa del 87% y solo por aflojamiento del 97%. Aquí en esta otra serie se van poniendo, son pocas las series a tan largo plazo en cirugía de revisión de la serie de injerto impactado, las hay a cinco, a diez, a quince, a diecisiete años y como pueden ver, por aflojamiento séptico, 100% de supervivencia. Lo importante para evitar las dos complicaciones temibles, las fracturas, utilizar bastos largos cuando está indicado, si no, asociado a veces a placas y para evitar el hendimiento es muy importante realizar de manera adecuada la técnica de impactación, que no queden vacíos. Este es un ejemplo que tuvimos una fractura intraoperatoria al trocánter mayor que luego consolidó. Y esta es la serie del hospital. Como pueden ver, como ya he dicho anteriormente, 98% de supervivencia a largo plazo. Como pueden ver también, los resultados no son iguales dependiendo del defecto. Son muy buenos en los defectos del endoclínic de grado 2 y algo menores en los defectos de grado 3 o grado 4. También se publicaron los resultados en relación a la curva de aprendizaje de los primeros casos a los que fuimos haciendo más adelante. Y se puede ver que la experiencia y la evolución de la técnica quirúrgica ha conseguido mejorar los resultados de nuestros pacientes. Este es uno de los casos más antiguos del hospital. Lleva 18 años de seguimiento. Ocho años de seguimiento. Otros con menos seguimiento, medio de 6 años. Esta señora vino ayer a la consulta. Lleva 21 años operada. Se encuentra bien. Discrita dismetría. Pero la paciente realiza una vida normal. En conclusión, aunque se trata de una técnica demandante realizada correctamente, consigue establecer el sustrato óseo con bajas tasas de aflojamiento aséptico a largo plazo. De la misma manera, las complicaciones pueden reducirse seleccionando adecuadamente al paciente con una correcta técnica quirúrgica. Y recojo este mensaje. El injerto impactado es útil como un arma más en la cirugía de revisión de la cadera. No útil para todos los casos, pero deseable para muchos de ellos. Muchas gracias.